Bueno, en el marco legal, pues, no tiene ni pie ni cabeza, o sea, no reúne los requisitos, ni siquiera lo que él denuncia, una causal de vacancia, o sea, estoy seguro que luego de los informes, el Consejo tomará la decisión, pero lo declarará procedente porque eso lo corresponde. ¿Se resulta que el presidente Filipe ganó su presencia en situaciones con la ministra de la Comisión? Sí, no solamente el presidente Filipe, hay muchas empresas que se han dado a la licencia. Sí, también, también, sí es cierto que tiene, este, y de repente, si usted revisa los archivos, desde antes que el regidor Soto sea, este, regidor, ya en la empresa Filipe trabajaba con nosotros, entonces, para mí no es nada extraño, ni es motivo de vacancia de un regidor, este, este hecho, ¿no? ¿Gerente, no se puede tomar como una influencia, un, este, un favoritismo, tal vez, de parte del regidor? Doctor, mire, en el, la licitación es de un comité, en el cual no interviene ni siquiera el gerente, yo mismo no sé cuántas empresas postulan a cada, a cada licitación, menos el regidor Soto y menos los regidores, entonces, cada empresa presenta una legislación jurada de no tener incompatibilidad para contactar con el Estado, entonces, este, en eso se basa el comité y le da la buena pro, imagínense, si tantas licitaciones hemos sacado, aproximadamente 200, estaríamos inagando la, la vida de todos los participantes en cada empresa. No, ahí presenta una declaración jurada y en eso se basa el comité para dar las, la buena pro a las empresas que más. ¿Y si es un video también, gerente, donde a usted se ve, se le ve en la, en la obra acompañado del, el regidor Pablo Rioja, el regidor Walter Soto? Pues, yo reflexiono varias obras, ya a ustedes, les agradezco que me acompañaron al progreso el otro día y siempre estoy, este, realizando las obras, alguna vez que me acompañan los regidores, eh, buena hora, el progreso también me acompañó el regidor Soto, entonces, para mí no tiene nada de, nada ni de malo, me aparente más de bueno. En ese momento, en ese momento estaba trabajando el papá de Walter Soto, güey, en esa obra. No conozco al papá del regidor Soto, no lo conozco, no lo podría ser, no conozco ni a su papá, ni a su familia del regidor Soto, entonces, además podría decir yo, si sí o si no, he visto un video que han pasado el día de hoy, donde correctamente la señorita periodista, dice, indica, dice, presumiblemente sea en esa obra, porque nadie puede decir, y el video no dice, que sea, que ese señor que sale en el video, esté trabajando en esa obra. ¿Se trata de la misma obra de una de las formas aplicadas a Jiquiqui? No, yo reviso todas las obras. No, no, en la que se le ve. En la que se le ve a usted. ¿A mí? Ah, sí, 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 creo que fue el nuevo Chipote, y ahora sí, estoy en esa obra, y este, sí, se hago revisar siempre las obras. ¿Usted se vio que esta, que esta empresa tiene cierta relación con el regidor de Walter Soto? No, para nada, no tengo conocimiento, recién a raíz de la denuncia he tomado conocimiento que aparentemente tendría alguna relación porque la dueña sería la concuñada del hermano del regidor, ¿no? O sea, o sea... No, pero todo tiene familia. No lo sé, no lo sé. Aquí nosotros lo que vemos es a la empresa, si califica o no califica, y el comité le da la buena pro de acuerdo a la documentación que presenta, ¿no? Y que se hagan las cosas dentro de las normas y dentro de la ley. No creo que el regidor de Walter Soto haya influenciado en el comité para decir que le den a... ¿Usted ponía las manos al fuego por el regidor solo? Sí, es una persona trabajadora, honesta, como les dije, yo no soy de poner las manos al fuego por nadie porque cada quien se defiende solo, pero sí considero que es un buen aporte, que es un buen regidor, serio, responsable, trabajador, y creo que ha mejorado el grupo de regidores que tenemos, ¿no? Y creo que las cosas van a venir por ahí.